Han atrapado a 20 miembros del tren de Aragua acá en los Estados Unidos. Capturan a 20 miembros del tren de Aragua en un hotel de Texas. La operación realizada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas desmanteló una célula criminal acusada de tráfico humano, prostitución y posesión de drogas en un hotel del Paso. ¿Por qué es que yo estoy trayendo estas noticias? Porque cada vez que hablo de un control fronterizo te dicen no es que Trump es anti-inmigración, es que Trump quiere cerrar la frontera. No confundan más, por favor, cuando hago este tipo de videos, entre una frontera cerrada y una frontera segura. Una frontera segura es una frontera en la que este tipo de personajes no pueden entrar. No pueden, no es que no deberían, no es que no pueden. Eso es una frontera segura. Y tengo datos muy, 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 muy importantes con respecto a esto. Este golpe se suma a los más de 100 arrestos de la banda a principios de año. La guerra contra el crimen organizado siempre. Recuerden una cosa, todo el dinero que se utiliza para esto, todo ese dinero sale de nuestro bolsillo. Entonces es impresionante que tú me digas, no, que entre cualquiera y después aquí adentro ya veremos si es criminal o no. ¿Tú me estás tomando el pelo a mí o qué te pasa? O sea, no me pueden decir eso. No, que entre un violín y después vemos. Miren los números, para que ustedes vean. Que tengo los números por acá. Cerquita, mira, cerquita, cerquita los tengo. Miren esto. Miren los números. Y yo traje esto porque tuve en los debates que debatir con gente que te decía, bueno, si entran unos cuantos criminales, no importa. Y yo me quedaba como... Pero, ¿es una tomada de pelo o qué onda? ¿O de qué depende? ¿De si te agarran a ti, te violinizan a ti? ¿Cómo es la jugada? ¿Cómo funciona esto? No, porque si a ti no te hacen daño, ¿por qué te metes? Y te quedas como, porque me puede pasar. Claro que me puede pasar. O sea, me estás tomando el pelo. Miren. Esta no es una teoría de conspiración republicana. Esto es el director del ICE, aquí en Estados Unidos. Patrick, este que está acá, confirmó en una carta a la administración Biden, de Biden Harris, que capturó y luego liberó en los Estados Unidos, 425.431 delincuentes condenados. Parte para acá. O sea, tú estás dejando entrar a los Estados Unidos casi medio millón de criminales y nada, pero boludo, son un poquito. No son tantos. ¿Por qué te enojas? Medio millón de criminales latinoamericanos, boludo. O del resto del mundo. No son tantos, boludo, son medio millón nomás. Repártelos en Estados Unidos. Repártelos y que cometan sus crímenes por ahí, poquitico, poquitico. Suave, despacito, tranquilo, bro, no te altere. Son solamente medio millón de criminales. Boludo, no es tanto. Y después cuando Trump dice que Maduro estaba vaciando las cárceles de Venezuela, le dicen loco y teórico de la conspiración. Incluidos entre ellos 13.099 condenados por asesinato. Aquí sería murder, por eso dice esto así. 13.099. ¡Ah! 13.000 gente que matan y eso. Repártelo, boludo, que maten uno por aquí, uno por allá. Tranquilo, tú lo repartes y no hay tanto problema. Lo repartimos. Son 50 estados y son 13.000. Yo no sé, pero haciendo matemática, ¿no? Metemos, yo qué sé, 200, 300 en cada estado y ya. Un poquito para cada estado, tú sabes. Un poquito de asesinos para cada estado y que maten un poquito de gente en cada estado. No los pongas a todos juntos porque si no va a matar mucha gente, boludo. Y 15.000 condenados por agresión sexual. O sea, 15.800, casi 16.000 violines. Entonces, sumado entre los dos son casi 30.000 personas. Pero bueno, si tienes 16.000 violines, haz lo mismo. Tú repartes un poquito por estado, un poquito. Una violación por aquí, una por allá, pero de a poquito, suave. Suave, suave, siempre que no sea tu hija, no importa. Siempre que no sea tu mujer, tu hermana, no importa. Ten en cuenta que estos 16.000, pues, ellos tienen este problemita de que les gusta violar mujeres y eso, ¿sabes? O niñas o lo que sea. Pero repártelos. Repártelos. Que entren, pobrecito. Tú no eres inmigrante también, Oscar. Yo no puedo entender cómo tú no quieres que esta gente esté en Estados Unidos. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo comprender. Esas son las condenas. Pero también, entre ellas, hay 222.141 migrantes con cargos penales pendientes, incluidos 1.845 por homicidio y 4.250 por agresión sexual. Si puedes votar por Kamala Harris sabiendo esos números, puedes tener problemas mentales. Yo opino lo mismo. Me parece lo mismo. Voy a poner la noticia acá, de todos modos, pero me parece que directamente las personas que me siguen diciendo a mí es que tú eres un anti-inmigrante y un no sé qué, yo creo que, sinceramente, ustedes lo que tienen son problemas mentales y no puedo discutir con ustedes. No puedo tener un debate serio con ustedes. Me es imposible. Realmente me es imposible. Y aquí te lo están diciendo. O sea, ¿esto es una noticia oficial? ¿Para qué no? Porque es que no. Esto es una noticia oficial. El director de ICE está confirmando esto. 13.000 condenados por asesinato. Han sido atrapados en la frontera y liberados dentro de los Estados Unidos. Una carta que tengo acá nos dice, nos cuenta la historia. ¿Puedes creerte esto, Sandra? Lo que significa que ellos están aquí. Esto es un desarrollo increíble. Esto es un reporte increíble. Esto es un reporte increíble. Esto es un reporte increíble. Bueno, aquí están en la frontera de Arizona. Y nos lo van a contar. Bill, nos va a contar los detalles de estas noticias. A ver, Bill. Nos llegaron estos números hace solo momentos. Les quiero decir lo que estos números significan. O sea, toda esta gente que están aquí ya no están en custodia federal. Ya esta gente están sueltos en Estados Unidos. Fueron capturados y liberados. O sea, esto se está haciendo deliberadamente. Ellos saben que esta gente van a delinquir en Estados Unidos porque ya delinquieron en sus países. Esta gente están dejando entrar delincuentes a los Estados Unidos deliberadamente, brother. Es impresionante. Es impresionante. Incluso algunos de ellos ya tienen la orden de deportación y aún así están dentro del país. Y esto es, como les dije, de acuerdo a una carta del director de ICE. Una carta que le envió a Tony González. Sí. 425.000, bro. 425.000, bro. Ah, mira. De ese número, más de 13.000. Tienen algún cargo por homicidio. O sea, que ellos ahora mismo no están en custodia de nadie, están rondando por el país ahora mismo. Y sobre eso hay casi 16.000 Y sobre eso hay casi 16.000 Hay otros, aparte de todos esos, que son estos de acá, que tienen una sentencia pendiente por homicidio. Son otros 1.800 más. Y por agresión sexual, más de 4.000. Súmale a todos los demás. Súmale a todos estos números. Es una locura, es una locura. El que quiera votar a día de hoy por Kamala Harris viva en Estados Unidos es un demente, mis hermanos. Es simplemente un demente el que quiera votar por los demócratas a día de hoy. Yo no les puedo decir otra cosa porque no lo puedo entender. Simplemente no lo puedo entender. ¿Qué quieres que te diga con estos números? Si alguno de ustedes no está de acuerdo conmigo, lo único que se me ocurre pensar es que tienes alguna deficiencia mental y creo que deberías de ir al psicólogo. Es lo único que se me ocurre. Pero, Oscar, ¿tú eres inmigrante? Sí, boludo, pero... Ya sé que soy inmigrante, pero... Hay que chequear en la frontera. Hay que chequear quién está entrando. Como mínimo. Vas, como mínimo preguntarle, boludo, en la frontera. Algo sobre esto. Algo. Sí, ya sé, ya sé, boludo. Estoy exagerando. Todo esto es una exageración, gente. Yo me voy para el gimnasio. Yo me voy para el gimnasio porque claramente todo esto es una exageración. Y pobrecito, estas almas merecen estar aquí en los Estados Unidos. Merecen desarrollo, merecen tener autos, casas y tener todo lo que quieran tener en esta vida. Porque patata, boludo. Porque patata. Es así. Así que, bueno. Puedes pasar el tuit, tío Green. El tuit... Bueno, lo pondré en mi cuenta. Después lo pondré en mi cuenta, boludo. Es de... Aquí arriba lo pueden ver. De este señor. Pero igual, esto lo pueden buscar en las noticias. Fox News. Y sin duda, hermano. Y sin duda, hermano. Y sin duda. Y para que otros países que no dicen ni cuáles son, tendrían que ser las nuevas potencias. Y sin duda. Y sin duda, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, de todos modos, esto lo pueden encontrar en Fox News. O sea, no es solamente un tuit ni nada. Yo lo voy a tratar de poner de todos modos en mi Twitter. No entiendo, lo agarran, miran sus antecedentes y no los deportan o como está eso. Los dejan y ya. Yo... Es que esto yo... Lo que se me ocurre es que lo están haciendo a posta. No se me ocurre otra cosa. O sea, lo que quieren, de alguna manera, es... Desequilibrar todo el equilibrio social que puede existir. Eso es lo que están buscando. Y después decir, bueno, la culpa es de los republicanos. Para que cometan más y más y más crímenes. Pasa lo mismo con el feminismo. Que libera a los violizadores para tener más crímenes sobre mujeres. Y una vez que tengan más crímenes sobre mujeres, justificar lo que ellos... Las políticas que ellos aplican. Y el dinero. Todo el dinero que ellos se llevan. En este caso es lo mismo. Meter cada vez más personas que son violentas, que van a cometer delitos. Para provocar, entonces, que los republicanos digan pero che, esto no se puede seguir permitiendo. Ah, es que tú eres un racista. ¿Tú crees entonces que todos los inmigrantes son delincuentes? No. Pero no me puedes meter medio millón. Aposta. Sabiendo tú lo que hay. No lo puedes hacer. Estamos todos locos que...